Kamala Harris ha confirmado que su compañero de fórmula demócrata en las elecciones presidenciales será el gobernador de Minnesota, el progresista Tim Walsh. Harris elogió su historial como gobernador y escribió en una publicación en la red social X que ha cumplido con las familias trabajadoras como la suya. Walsh, que creció en un pequeño pueblo de Nebraska, fue profesor de estudios sociales, entrenador de fútbol americano y miembro de un sindicato antes de dedicarse a la política. Se postuló para gobernador en 2018 y derrotó a su rival por más de 11 puntos. Walsh estuvo al frente del gobierno de Minnesota durante la pandemia de COVID-19 y las protestas que surgieron a raíz del asesinato en ese estado de George Floyd. Harris tiene previsto presentar públicamente a Walsh en un mitin en Filadelfia.